Woke up on the right side of the bed What's up with this Prince song inside my head Hands up if you're down to get down tonight Esto es un Open House que lo que venimos a mostrar justamente es a las marcas, a los operadores, a socios, a inversores el estado actual de las obras y el avance de las obras porque en realidad es un centro de servicios por proximidad de la zona y de la zona de influencia de las distintas ciudades Es un lindo proyecto, bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo, poder venir con los chicos Está pensado al mejor estilo europeo, como vos verás, no es un shopping cerrado, sino es un shopping abierto que tiene una estructura edilicia importante y además, bueno, palmeras, aire libre para poder disfrutar de las mejores marcas en un lugar realmente soñado Realmente hoy estamos en casi un 70% el porcentaje de la obra lo que nos está quedando, bueno, nos está quedando porque es lógico en el proceso y en el ciclo de obra está toda la parte de veredas y paseos, la parte del pavimento donde van los estacionamientos la pintura y después ya entran las marcas directamente a armar sus locales toda la parte de infraestructura, cloacal, fluvial, eléctrica, ya está todo listo, que es lo que va por debajo de los pisos Perfecta la propuesta que hicieron Ha crecido mucho con Funes, con Aldea, con Figgerton, el aeropuerto, está bueno, me parece que hacía falta Yo creo que era necesaria porque la zona se sobrecargó de gente que vino a vivir, diríamos, fija, no de fin de semana y no tenía todos los servicios que va a brindar el shopping para la zona Vamos a tener unos 35 a 38 locales comerciales, un supermercado, una clínica médica y oficinas Uno llega a una especie de plaza donde va a tener verde, espacios de recreación y comprás, te tomás un cafecito La verdad es que a mí me parece que esto va a ser un golazo, como bien diría Para comer algo, va a haber servicios, digamos, como cine, es importante ¿Vas a venir acá un sábado a la tarde a recorrer y a disfrutar este shopping? Sí, lástima que estoy solo, necesito compañía, pero yo creo que vamos a encontrar, vos qué decís Acaba de encontrar, seguro que Bueno, seguramente La verdad que es un buen proyecto, así que estamos analizándolo Es un lindo proyecto, tendremos que ver cómo se desarrolla después Un shopping abierto para Rosario es muy importante tener otra concepción de los malls, ¿no? Yo lo veo muy avanzado, creía, digamos, está muy adelantado toda la obra, está hermoso Es una zona que estaba necesitando un emprendimiento así y que, bueno, hacía falta Y, bueno, obviamente va a funcionar muy bien Y venir a hacer un poquito Sí, buenísimo El día de septiembre, que es la primera etapa de todos los locales comerciales con el supermercado Y en marzo 2014, las oficinas y la clínica médica Y la verdad que me parece ideal, va a tener todo lo que nosotras necesitamos las mujeres Lo que una familia necesita va a tener el supermercado Lugares para salir a comer, tiendas de ropa, va a haber de todo Y yo estaba la verdad que necesitando un lugar así, así que a mí me calza como anillo al dedo